Estamos en conocimiento a través de distintos actores de algunas dificultades que se están manifestando en algunas empresas que naturalmente pensamos que en algunos casos se trata de las primeras manifestaciones de la pérdida de competitividad que está teniendo la industria automotriz que ha restringido sus posibilidades de mercado y el dinamismo de su actividad por cuestiones que creo que tienen que ver con aspectos estructurales como es el relativo atraso del tipo de cambio en algunos casos y que se está exportando menos y bueno, eso naturalmente tiene manifestaciones a nivel local en alguna de las empresas de las que vos señalabas ese es uno de los problemas Concretamente mencionó, entre otras empresas, a Talleres Tandil y Fundaluma como empresas, a ver, con cierto peso dentro de la industria local Habrá problemas entre los socios concretamente Sí, bueno, eso ya escapa Nosotros sabemos que hay dificultades que están dentro del contexto que yo te señalaba recién que tienen dificultades para tener trabajo algo que, bueno, si hay problemas internos entre los socios naturalmente eso no contribuye en nada a mejorar las posibilidades de resolverlo pero bueno, creo que todo tiene que ver con todo seguramente la restricción en la demanda de los servicios y de los bienes que genera la empresa ha contribuido a que haya una situación de cierta inestabilidad ¿Tiene que ver con la cercanía de las elecciones, con el momento político o tiene que ver, como decía, con problemas estructurales, esta situación? Bueno, yo creo que como señalaba al principio los problemas estructurales están y se van manifestando de distinta manera y con distinto grado de impacto según los sectores entonces lo que a mí me parece importante es que tengamos claro que tiene que ser un principio rector de todos los actores económicos, políticos, institucionales tratar de mantener las empresas abiertas porque este es un país que en poco tiempo suele cambiar sus marcos y que esos cambios fuertes de marcos pueden significar ¿Sería una devaluación ahora? No sé, pero bueno distintos aspectos cambios en los flujos de comercio en fin, una cantidad de situaciones que se pueden dar por eso siempre es importante contribuir a sostener abiertas las empresas por los puestos de trabajo y por las posibilidades que puede haber en el futuro cuando hay perspectivas de cambio de marco estamos en las puertas de un tiempo corto con cambio de gobierno donde se generan expectativas y creo que por eso como siempre la actitud nuestra va a ser contribuir a mantener abiertas la mayor cantidad de empresas que se pueda y en la medida de nuestras posibilidades ayudar en lo que podamos es lo que estamos haciendo cuando nos reunimos con los distintos actores ¿Desde alguna empresa se les ha solicitado intervención o que intermedien frente al gobierno provincial o nacional? No, no todavía eso pero el otro día nos reunimos con la gente de Tandilmá por ejemplo con una cooperativa que está trabajando allí e hicimos una agenda de temas de interés y bueno, vamos trabajando en eso tratando de ayudarlos a resolverlo para que puedan seguir produciendo y esa es la manera que me parece que tenemos que trabajar dialogando entre los distintos actores y tratando de ir resolviendo punto a punto los problemas que se presenten en cada empresa porque no siempre los problemas son los mismos y eso es lo que nos reunimos con la gente de Tandilmá